Hola, amantes del básquet, ya estamos por Atocha Vamos con nuestras entraditas ahí ricas Para ver el mejor espectáculo del mundo Bueno, suena amistoso de mierda, pero vamos a disfrutar Y a ver lo que tardamos en llegar, que me cagaré en la puta de poros Ya queda menos, ya estamos en sol Ahora queda solo cambiarse al metro, mi amor es en el cercanías Este de puta madre, con un calor que flipas Y, como no, hoy vuelvo con mi camiseta de siempre Sí, es que no tengo la de los Thunder Si algún día alguien me las regalara, no quiero mirar a nadie No quiero mirar a nadie Bueno, ya estamos en el Barclays, ahora a ver dónde está esta gentucilla Creo que hay que cruzar por allí, así que vamos por allí Vamos a buscarlo primero al señor Álvaro Lorente, de Espacio de Básquet Que sé que ese no me ha fallado y que no me ha abandonado Vosotros sois unos cabrones y me habéis dejado tirando A ver dónde está, dónde me encuentro Tiene que estar por aquí cerca Hemos quedado en el Dolmen de Dali Ya os lo dije en el otro vídeo Y pues deberé estallar por aquí cerca La verdad es que no tengo ni puta idea Ni nunca me he fijado en el sitio Este lo puso Miguel De la cuenta de Oklahoma Thumb Thunder Y no tengo ni puta idea en esta Pero bueno, a ver si lo encuentro rápido La basura de Madrid, limpia Está muy limpio, mira Es aquello de allí que se ve al fondo A ver si puedo hacer un pequeño zoom Eso de ahí Pues ahí subieron a Pau y a Marc en un evento de... No me acuerdo De Cácer seguro, creo No sé exactamente de lo que era O si era de la selección Pero bueno Vamos a ver Si hay todavía gente A ver qué poder de convocatoria tenemos ¿Será bueno? ¿Será malo? ¿Me cagaren todos? Seguramente sí ¿Qué pasa, tronco? Buenos días, buenas tardes Buenas noches ¿Cómo estamos? ¿Ya venías a lo que? No, está muy fuerte aquí Mira, espérate aquí está Que no lo he sacado Estoy grabando ¿Eh? Me voy a dar un mensaje El espacio de básquet está en la casa Desde Torrevieja hasta Madrid Para ver a otro amigo el Russell Westbrook A ver lo que hace, ¿eh? No es por liar, tío No, no No es por liar No es por liar No es por liar Ah, bueno ¿No era de indiano? Sí, sí, sí ¿No he cambiado de equipo otra vez? No, no, no Yo cuando he cambiado de equipo Yo qué sé, tío No sé si cambiar más de equipo Que de calzantillo Vamos a hacer aquí Están haciendo encuestas de la NBA Vamos a preguntar Al señor Álvaro ¿Qué opina del Madrid Si es capaz de ganar a los estándar O de misión imposible Con un cuerpo metiendo 40 puntos Y 20 rebotes Y 30 cosas No sé de creer en milagros No sé de creer en milagros Pero también he visto A los clubes del anillo Le ganan un anillo A un gol de la State ¿Qué más caro? Me voy de aquí Bueno Eh, no, no le gustan los caballeros O sea, odio a los caballeros No, no le gustan los caballeros No le gustan los caballeros O sea, odio a los caballeros A ver, Fran me llama a mí Chaquetero Pero él No se caracteriza tampoco No, no, no ¿Con qué camisa voy siempre? ¿Con qué camiseta voy siempre? Con el color de los Celtis No tiene otra No tiene otra No, somos aficiones hermanadas Los caballeros de los Celtis Somos como... Somos, no sé Como en Sevilla y en Metis Por los colores de los Celtis Y por otra cosa A mí me hubiese gustado ver al Chacho También hoy aquí No me responde a la pregunta, eh ¿A qué soy moja? ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál era la pregunta? No lo devuelvo ¿Tienes posibilidades de que le ganen? Yo sí Ah, bueno Yo sí Pero como... Pero como... Pero como... Un corazón madridista ¿Yul? Yo no eres de Madrid ¿Por qué eres de Madrid? ¿Cómo que no soy de Madrid? No, tú no eres de Madrid ¿Y qué? No puedes ser de Madrid ¿Ah, no? No Yo tampoco soy de Madrid O sea... O sea... Voy a traer una camiseta del Madrid ¿Sabes? Lo digo Otra foto de eso Me están echando una foto a la vez Pacho, madre mía, mira Oye Oye No trae la camiseta del Madrid Y el fútbol Y el dicho No me la voy a traer El tío, me parece... Es muy cutre Bueno, escúchame El año pasado Aquí Estaba lleno de fanáticos del Madrid Y era en plan Yo escuchaba cada comentario en plan ¡Oh, le van a ganar! ¡Oh, qué paliza! ¡Oh, no! Pues no son tan buenos ¡Oh, pues le vamos a ganar! Yo no veo posibilidades Yo no veo... Y yo diciendo Yo veía el partido Los Celtis Y yo decía Pero si es que no están corriendo Los Celtis no están corriendo Último cuarto Empiezan a correr un poco Sale Smart Defiende Se pone Rossier a meter triples De 20 Y estamos hablando de los Celtis O sea, imagínate ahora Con un equipo bueno Bueno ¡Uh! Un equipo... Este año no sé quién es el mejor Este año No, estamos aquí No, estamos aquí a Placoma Igualmente ¿Tú no sabes que el equipo En el que esté Weblook Lo hace mejor De lo que tú crees que sea? Sí, sí Yo espero mucho a Placoma Pero los que te harían Es que no... ¿Qué te parece Ana, la dupla Ola Dipo Ola Dipo De puta madre, ¿no? ¿No crees que puede ser nada? Puede ser una explosión También un poco rara ¿El carácter de Ola Dipo O el carácter de Weblook? Que no, que no Que tenía 25 tiros de Ola Dipo Hay para repartir Hay para repartir Hay para repartir Pero Dan ¿Ahora quién te va a dejar los tiros en World? Esa es la pregunta ¿Quién? ¿Quién? ¿Después de debut? ¿Viste el debut? No, no veo esa mierda ¿No viste el debut? Perdón ¿Dónde se comieron? No, no lo veo Se comieron un poco Con nueve puntos Mal debut No me parece No me parece un buen debut El amarillo Es el efecto amarillo ¿Y si te pregunto yo del Real Madrid ¿Qué te parecen los recuerdos de este año? A mí me parece el equipo El Madrid Me parece mejor que el año pasado Pese a no tener a Chacho Pero Hay que verlos Porque al final Le pasa un poco A ver Guardando la distancia Lo que puede ocurrir con los Bulls Y los Knicks Que no sabemos lo que Pueden dar de sí Pues en Madrid este año Sabemos que van a estar ahí Pero no sabemos lo que pueden dar de sí Porque es que hay muchos nuevos Y aparte por ejemplo António Landor Viene a ser muy importante Muy importante Así que me tengo en cuenta ¿Cómo ves En la sustitución del Chacho? Porque se supone que el sustituido Que había entrado era Draper Tú por ejemplo Era partidario De repescar a Campacho Yo también Porque se le acerca más Al estilo de juego Es pa' que Draper Pa' que Draper Pa' que Draper Pero bueno Yo era partidario Me dejamos ya Que estamos allá de una paja Que luego No me quedan un día Luego Nos de suscribirse ¿Va al videoblog? Es que suscribirse Por favor Y para ver más NBA En un minuto ¿Más NBA en un minuto? Pero a Merino Pero a Merino Bueno Acabo de encontrar La cantidad industrial Que hemos conseguido convocar O sea Una capacidad de convocatoria Extraordinaria Somos cuatro gatos Y yo creo que más o menos ¿Y más o menos? Me parece que estoy domingo Cuatro gatos más o menos ¿No señores? Sí Y un perro ¿Sois todos de los tándares o qué? Sí, sí, sí O es por postureo No, no, no Yo soy de los tándares Ya, ya te veo Ya te veo, ya te veo Eh, son de aficiones hermanadas Bueno, bueno, sí Si no, no hay problema Hay alguno por ahí De los Warrios Que sí que... Eso, eso no... Nosotros me cae bien Porque me gustan los patros Que están ahí Entonces no tengo Nascotronada de los Celtics Es el equipo que me cae bien Pero al Warrio Ni agua, eh No, ni agua Es más que no le he visto un par Con la fiesta de Durán Que no le he chupado la cara Por respeto Sí, ¿no? Este año Los de Celtics Nuestro segundo equipo Es los Ángeles Lo sabéis, ¿no? Ahí juega, juega Ahí juega Juega ahí Sí, de verdad Juega, juega Jugaba, jugaba Jugaba, iba a convocar Segundo equipo de los Celtics Lleva dos años Siendo los Nets Sí, sí, sí Bueno, tío Encantado de verte Con los Celtics Sí, sí Bueno 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 Bueno, mucha suerte Hasta luego Bueno Y faltaba lo mejor Antes de entrar Lo mejor La Virri La Virri Eh Brinda conmigo Por lo menos Mira, brinda con Coacola Están por aquí haciendo Encuestas dificilísimas A ver si ahora me grabo Con una guía Haciendo por encuestas Eso será bueno Dos mil años más tarde El partido empieza A las ocho y media Son las ocho y día Y todavía estoy aquí fuera Y lo peor de todo Es que estoy todavía Esperando a mi hermano Con el cual he quedado A las siete de la tarde Siete de la tarde O sea, una hora y diez De retraso Luego le preguntaremos Pero seguramente Estaba jugando Ahí está El individuo Cabronazi Que no Viene a su hora Ahí lo tenemos Todavía está perdiendo el tiempo Mira lo que careto tiene Mirad lo que careto tiene Ahí está Tiene propaganda gratis Sí, sí Ya te digo Este va conmigo a clase Me lo acabo de encontrar Con la cara Y no te duelen los ojos Cuando le miras la cara Buen chaval Buen chaval Viene aquí a ver Un partido de baloncesto Sin saber ni quién juega En el equipo No tiene ni puta idea ¿Te gusta baloncesto? A mí sí Claro Pero algunos no tengo ni puta idea El año pasado Hicimos una revista En una asignatura Él habló de baloncesto Yo hacía la sección de baloncesto Es un pose Un pose no No, que yo soy de Miami Antes de que fuese mejor Qué desgracia humana Por Dios Qué desgracia Gabriel es el stand Grita So I said no, no, no It was supposed to be my friends I said what did you do to me I killed I don't want to play for champions I can't believe it's wrong Wait a minute All right guys We are about to have a little bit of fun Let's get to the box No sé por qué Se ve como si hubiera Un efecto Yula O algo Se supone que es la Mascota A lo mejor É oh I love you I love you O one ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estoy viviendo miedo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estamos en el descanso! Vamos a ver si pillamos algo de comer No sé ni lo que ha abierto, bueno, da igual Vamos a ver si por aquí se puede comer algo En la pizza, en la pizza En la pizza Hay más hambre que el perro del cielo ¡Vamos a ponernos gordos! ¡Ahí tiene a Pocholo! ¡Víralo Pocholo! ¿Dónde está? ¡Diochera! ¿Dónde está? ¡Diochera! Yo estoy indignado ¡Vamos! 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 ¡Vamos!